Era una rosa morena Con los labios de cora Y un hombre apela con pena Cantaba y cantaba por la madrugada ¿Qué te pasa a ti en lo que hizo, carrujálimo? ¿Qué te ha puesto bajizo, carrujálimo? Al sangre de tu ceguera con ventana Al nariz de con ojeras que apenas me da Ya te he dicho muchas veces, carrujálimo Que ese hombre me parece malomo ladrón Como no pongas el rojo a tu corazón Ay, ay, ahora son fuentes tus ojos Marujálimo, 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 marujálimo Tiene brillantes porcientos y esmeraldas un sinfín Pero por mordes de cuento los hombres le cantan por el alba y sí ¿Dónde fueron tus cantares, marujálimo? Y tus blusas de lunares, marujálimo Ahora basta tensión pelo y en vez de cerca No llevas en el pelo ramito de asa No me hiciste lindos brazos, marujálimo Y ahora más pasito a paso a tu perdición Por no haber puesto ese rojo a tu corazón Marujálimo, marujálimo, marujálimo Y ahora más pasito a paso a tu perdición Por no haber puesto ese rojo a tu corazón Y ahora son fuentes tus ojos Marujálimo, 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 marujálimo Marujálimo, marujálimo